Reconoce el presidente municipal que dos abogados que aún llevan demandas vigentes en contra del ayuntamiento forman parte de su plantilla laboral. Aunque con algo de sorpresa el edilco sumileño Aurelio Joaquín González dijo sí saber de estos dos casos, uno el licenciado Miguel Ángel Álvarez Vega en el área jurídica y el otro licenciado Luis Felipe Aragón en tesorería, los cuales aún sin ser revocados en varios expedientes en contra del ayuntamiento, fueron convocados a formar parte de esta nueva administración, lo cual podría ser contraproducente. Creo que ahí es importante decirles a los directores, yo estoy primero dejándolos a ellos armar su organigrama, yo soy un hombre que permite que los directores trabajen, pero también que cuando yo tomo la última decisión soy muy duro al respecto. No he tenido la oportunidad en estos momentos todavía de revisar, y lo haré este fin de semana sin falta, de revisar todos los organigramas de las direcciones, tesorería, oficialía mayor, e inclusive los organigramas de la gente que está entrando a trabajar a cabildo con regidores y con la síndico municipal. Joaquín González aseguró que estos casos serán revisados de forma estricta, ya que a veces se dan sin que le informen a él personalmente. Aseguró no permitirá ningún tipo de acción que lesione el buen trabajo que piensa llevar a cabo durante su administración. Porque no quiero que nadie en mi administración tenga alguna manchita, algún, obviamente, caso legal, como bien lo decías, abierto, porque esto obviamente causará baja inmediata, sea quien sea. Llámese como se llame, Aurelio Joaquín no permitirá que se ensucie la administración del Ayuntamiento de Cozumel con gente que tenga una tachita en su expediente o en su currículum, vitae. Así mismo abundó en que el objetivo de trabajo para los siguientes dos años y medio es de transparencia y sin espacio para malos manejos, y así se ha transmitido a todo director de área y dependencia del Ayuntamiento. Así es, y esa es la labor de mi directora jurídica, de la licenciada Margarita Vázquez, a quien yo considero una gran mujer, una gran trabajadora, pero sobre todo también una gran amiga y una excelente, pero excelente abogada. No los voy a dejar mal, con todo y contra todo voy a hacer que Cozumel salga adelante, que Cozumel brille. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.